Doctor en Casa presenta Cuida tu salud con Copeuch Bien Doctor en Casa estoy junto a Catherine Larra Guibel nutricionista que nos acompaña en este programa para hablar de algo que estoy seguro a usted le hace mucho sentido ¿Cómo mejorar su defensa? Hoy día usted está pensando en mejorar su sistema inmune ¿Cómo lo hace más fuerte? Bueno, queremos hablar de eso pero desde la alimentación Cathy, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa Muchas gracias por la invitación Sí, primero que todo hay que aclarar una cosa Mucha gente piensa y por eso se está agotando la vitamina C en las farmacias que eso va a prevenir 100% el coronavirus y cualquier virus de la estación en el fondo No previene, no hace que no nos enfermemos pero sí nos ayuda a enfrentar estas enfermedades de mejor manera porque nuestro sistema inmune con las vitaminas, sobre todo la vitamina C obviamente va a subir sus defensas y va a ayudar a que a lo mejor este virus no ataque tan fuerte pero no es que vaya a curar la enfermedad o que vaya a prevenir y que no nos vamos a enfermar Eso es súper importante porque me llegan siempre comentarios respecto a eso Hay vitaminas y la gran parte de las vitaminas ayudan a mejorar el sistema inmune No solo la vitamina C sino también la vitamina B12, la vitamina B6, también la vitamina D, el zinc Hay hartas más vitaminas de las que uno solamente asocia a la vitamina C Sin embargo la vitamina C ayuda más porque está como más relacionada y más estudiada al mejorar las defensas Por lo tanto se han hecho estudios que hacen que los catarros comunes y corrientes se pueden ver que a lo mejor no duran tanto o la intensidad es mucho menor Eso es como lo que está comprobado de la vitamina C Hay alimentos que nos aportan más vitamina C y que la gente suele relacionar la vitamina C con el limón y la naranja Si bien tienen vitamina C y nosotros como requerimiento mínimo de vitamina C al día son 60 miligramos Y una naranja tiene 60 miligramos, súper bien Pero hay otros alimentos que aportan más vitamina C Como por ejemplo tenemos el caso de las frutillas Que una taza de frutillas aporta 120 miligramos de vitamina C Después tenemos el caso del pimentón rojo Que mucha gente no lo asocia Media taza de pimentón rojo tiene los mismos 120 miligramos de vitamina C Que es el doble del requerimiento que nosotros necesitamos en el día Correcto, ahí tenemos dos naranjas Más o menos, sí Y el brócoli también, el kiwi son muy altos en vitamina C Sin embargo, la vitamina C es muy lávil al calor Entonces muchas cosas que nosotros cocinamos Por ejemplo el pimentón rojo o el brócoli que lo comemos cocido Se va a perder gran parte de esa vitamina en ese proceso de cocción Por eso todas estas cosas ojalá sean más bien más crudas que tan cocidas Por ejemplo el pimentón se puede cortar y se puede poner dentro de las ensaladas Estaría perfecto O por ejemplo en Estados Unidos se come el brócoli crudo Con distintas salsas y aderezos y todo Hay un producto y lo probé hace un tiempo atrás, Katy, que es el cale También Que el cale, si bien es cierto la consistencia del cale es bastante dura Lo puedes rallar, lo puedes rebanar o cortar Y hacer una ensaladita Y hacer una ensalada y ponerlo dentro de una ensalada También aporta alta vitamina C en el cale También aporta alta vitamina C En realidad casi todos los alimentos más crudos en el fondo Van a aportar gran cantidad de vitamina C Es muy difícil encontrar un déficit de vitamina C Sin embargo hay cosas que hacen que la absorción de la vitamina C sea menor Por ejemplo las personas que toman alcohol o las personas que fuman El té, el café podría también bajar la absorción Pero poquito, no tanto como las personas fumadoras y las personas que toman alcohol Que el requerimiento es mucho mayor por lo mismo Porque en el fondo este antioxidante que nosotros tenemos que es la vitamina C No va a cumplir su rol tan importante Aparte la vitamina C tiene otras funciones No solamente el sistema inmune Dentro también de las cosas para mejorar el sistema inmune O mejorar en realidad los síntomas que puedan aparecer De todas estas patologías que van apareciendo en el invierno Está el jengibre También nos ayuda en el fondo a sentirnos un poquitito mejor No hay ningún estudio como tan certero que podamos decir En realidad el jengibre nos va a ayudar a que no tengamos nada de tos No, pero si mucha gente refiere que disminuye un poquitito Toda la tos o la flema cuando consumimos cosas que tengan jengibre Entonces un buen aliado Igual que la cebolla y el ajo También no hay ningún estudio que diga Así como comprobado científicamente que nos va a ayudar a mejorar Pero sin embargo se sabe que algo aporta a todas estas patologías de invierno Entonces es bueno consumirlo Pero siempre y cuando, vuelvo a insistir Todo lo crudo siempre va a tener más Y nos va a ayudar más a todo esto Entonces ojalá sean no tan cosidos Pregunta, aparte de lo que tú has señalado ¿No es cierto? del mundo vegetal Existe otra área que también ayuda muchísimo a la inmunidad, Katy Y que tiene que ver con los probióticos Sí, también Y también tenemos una serie de probióticos que también podrían ser utilizados para ayudarnos Exacto, los probióticos ahora ya se sabe que tienen muchas virtudes Aparte de solamente ayudarnos a la digestión, que la diarrea, que a lo mejor el estreñimiento, etc. Se sabe también que mejoran la inmunidad en muchos sentidos Entonces también es un aliado en el fondo Obviamente que venden probióticos que son como más comerciales Que a lo mejor la cepa no llega viva a nuestro intestino, etc. Pero sin embargo hay probióticos que venden a lo mejor en cápsulas que tienen O que tienen otro formato que sí o sí la cepa va a llegar viva Y tienen un estudio científico de por medio importante Que obviamente nos van a ayudar a mejorar las defensas Y a mejorar todos estos otros síntomas que ya conocemos La vitamina D también La vitamina D también es muy importante ¿La encontramos dónde, Katy, por ejemplo? La vitamina D la encontramos... Bueno, sabemos que principalmente... La sintetiza nosotros con el sol En el sol Sin embargo, es difícil en esta época y en este mundo Aclaremos aquí porque no es que usted la encuentre en el sol, señora, señor Usted la sintetiza en su piel gracias al sol Y el problema de la vitamina D, gracias al sol Que nosotros tenemos, cuando nos exponemos al sol Tenemos que echarnos bloqueador O cubrirnos con algo para que no nos descansar de piel Cuando hacemos eso, esa síntesis no se produce Entonces es un problema porque al final como que necesitamos sol Pero no necesitamos sol Entonces, y encontrarla en alimentos es medio difícil Porque los alimentos que la tienen son alimentos grasos Por lo general, que son los que los nutricionistas habitualmente Decimos no los coma Bueno, ahí están en mayor medida Por ejemplo, la leche entera En ese tipo de cosas encontramos más vitamina D En el salmón también encontramos En el salmón, exacto En el pescado más graso también En el pescado graso Que no es tanto de uso tan frecuente de la población en general Por eso es tan fácil encontrar un déficit en la población Habitualmente casi el 80% de la población tiene déficit de la vitamina D Y se ve mucho hacia el sur, fíjate Donde tenemos menos exposición solar Fíjate que lo que se recomienda Lo que tú decías Uno lo ha hablado también con los dermatólogos Que obviamente estamos en una campaña fuerte El tema del cáncer de piel Que esta exposición sea antes de las 10 o después de las 5 de la tarde Sí, y basta con 15 minutos 15 minutos, 10 minutos Suficiente como va a poder captar Por ejemplo, también he leído varios estudios Respecto a que la vitamina D En niños, por ejemplo Que en esta época del año Son más propensos a estas enfermedades invernales Disminuyen harto los síntomas Si tienen la vitamina D en buenas condiciones O en los niveles correctos Entonces si queremos que nuestros hijos a lo mejor no tengan un resfriado tan fuerte O un virus tan fuerte Quizás es una buena opción Mantener como bien estudiado La cantidad de vitamina D que estás consumiendo O algún suplemento de vitamina D para los niños en esta época del año Por lo menos Vamos recapitulando Vitamina C entonces En todos los productos que tú ya comentabas Exacto Y que están disponibles Usted los tiene en la casa Y si no los tiene Vaya a la verdurería O al supermercado Y tenga estos productos para poder hacer Ensalada o las preparaciones que usted quiera hacer Incluso, importante recalcar Que la cocción de estos productos Disminuye entonces su capacidad de entregar la vitamina C Exacto Después los probióticos Y la vitamina D que tú acabas de agregar El zinc también ¿El zinc? Porque el zinc como que regula muchos factores de nuestro organismo Y el zinc lo podemos encontrar Principalmente en los pescados En los mariscos En los frutos secos Lo encontramos Y en las legumbres Correcto En realidad volvemos a lo mismo La alimentación saludable Variada en la casa Es la que nos va a dar Todas las vitaminas Y todos los minerales Que nosotros necesitamos Entonces Tenemos que preocuparnos de la alimentación Yo sé que estamos en una época media extraña Que es difícil a lo mejor Como abastecerse tantas cosas saludables Pero se puede O sea Tenemos que tener estos elementos Congelarlos por último Obviamente que las cosas congeladas No van a tener 100% las propiedades Pero sin embargo Si van a mantener harto Entonces A no tener ni una fruta Ni una verdura Porque no queremos ir al supermercado Que se yo Una buena opción Es mantener congelado Por ejemplo El pimentón rojo Y todo eso Que con nosotros conversamos Y a partir de esto Fíjate Uno va tomándole el peso Y la importancia A tener su huerto Exacto A tener tu huerto orgánico Empezar a cultivar productos Que sean de consumo De tu familia Y que tú tengas la seguridad De que están bien tratados No sé si lo estás haciendo Sí O sea Eso es lo ideal O sea Si es que pudiéramos volver Como al origen Y volver a lo que éramos antes Sería ideal Muchísimas gracias Por estar hoy día con nosotros Katy Con suyo que son muy importantes Para que usted mejore su defensa Estimula su sistema inmune ¿No es cierto? Desde lo natural Hacemos la pausa Y estamos de vuelta con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!